Ya, ya falta poquito y él está nervioso, está muy nervioso y llegó el momento. Bolivia, Nicol, Edmundo, ya llegó a La Paz. ¿Quién? ¿Quién es? Llega desde Santa Cruz, ah, cuna, hizo una escala en Santa Cruz, chicos. Chicos. Oigan, queremos saber nosotros, ¿cuándo va a entrar este personaje que le va a llegar la sorpresa al Grinch? ¿Quién es? ¿Qué dice el Grinch? Las palabras antes, previas de bienvenida. Está nervioso. ¿Quién es? Está nervioso. ¿Estás nervioso, Grinch? No dice nada. A ver, dile algo. ¿A quién? A esa persona que ya está llegando y que ha venido a verte. ¿Es hombre o es mujer? Es hombre. Hombre. Dile. Cariñoso. ¿Quién es pero? Pero dile algo. Pero si no sé quién es. Amado. ¿Cuál? Tú siempre dices algo a todos. Quiero, quiero decirle que lo detesto. Andá a buscarlo si quieres. Si tienes tanta, tanta urgencia. Díganse. Vaya su cara. Seguro está por ahí. Está afuera. Permiso. Voy a ir. Voy a ir a buscarlo. ¿Se puede buscarlo, chicos? No puede ser. No. Grinch. Ay, ay, ay. ¿Dónde está? Se va a topar. ¿A quién le está buscando, Grinch? Recorre todos los estudios. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Díganle, ¿me oyes? ¿Me escuchas? ¿Me sientes? Víctor Hugo Rojas, ¿qué está pasando? ¿Tú qué te encuentras en ese lugar? A ver, cuéntanos. Estamos dándole seguimiento al Grinch. Pues él ha salido un tanto desesperado. Incluso a nosotros nos está sorprendiendo la actitud. Está destruyendo todo. Estamos ya en el sector de prensa, chicos. Les voy a contar. Pero él está haciendo aquí una serie de destrozos. ¿Quién es? ¿Estás aquí? Ahí está. No podemos estar. Por favor, Grinch. Cero violencia. ¿Qué es? Bueno, se está interrumpiendo hasta el trabajo de los compañeros. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Eres tú? No, no eres tú. ¿Dónde estás? ¿Eres tú? ¡Oh, oh, oh! ¡Quieto! ¡Quieto, Grinch! Anda por ahí. ¡Grinch! ¡Qué bello árbol de Navidad! ¡Míranos! ¡Se salió del canal! ¡Quieto, Grinch! ¡Quieto! ¡Cuidado! ¡No! ¡Ahí, que fue! ¡Cuidado! ¡Víctor Hugo, que se quede quieto, por favor! ¡Si lo puedes detener, tranquilizarlo! ¡Víctor Hugo, que se tranquilice, por favor! ¡Tranquilo, Grinch! ¡Tranquilo, Grinch! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Respira hoy! ¡Ahora,ese Grinch, por favor! Señoras y señores, queremos mostrarle a todo el país quién está hoy visitando a nuestro personaje, el Grinch. Aparece en este momento ¿Quién es? ¿Quién es? Dígalo, dígalo ¡Está bien! ¡Nuestro Papá Noel! ¡El Papá Noel de Bolivisión! ¡El Papá Noel más querido por todo Bolivia! Estamos aquí en la Plaza San Francisco para disfrutar con los niños con hermosas renos porque esta vez son hermosas renos y bueno, y con toda la gente maravillosa que nos acompaña allá podemos mostrar a la gente que nos está acompañando ahí miren que gente más linda chicos, saluden a la cámara ahí está, miren ahí está toda la gente hermosa ¡Feliz Navidad! Estamos emocionados acá ¿Dónde está mi amigo Grinch? Ya va, ya va, ya va, ya va te cuento, ya va ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Le vamos a repartir mucho amor cuando me vengas a la Plaza San Francisco Está enfurecido Grinch Está bajando los ascensores en este momento El Grinch va por ti Papá Noel Vamos a hacer un segmento El Grinch directamente hacia donde tú te encuentras Papá Noel Bajará siete pisos en este momento Un abrazo de ambos Papá Noel y Grinch Queremos ver ese encuentro El Grinch de Bolivisión está desesperado quiere ir a ver quién es este personaje y está yendo su encuentro está enojadísimo ¡Feliz Navidad! ¿Por qué ha tenido que venir aquí? ¡Tiago! ¡Tiago y a ver! ¡Valentina! ¡Valentina y tú! ¡Luz Nayeli! ¡Luz Nayeli! Y hay muchos niños más por allá ¡Hay más niños por allá! ¡Papá Noel! ¡Hay niños por allá! ¡Dime! ¡Papá Noel llegaste! ¿Qué tal el viaje? ¡Cuéntanos por favor! ¡La gente te ha estado esperando! ¡Qué altura ni qué altura! ¡No afecta para nada! ¡Una cosa maravillosa! Pero yo traigo una sorpresa junto a las chicas de Modans Sí, primero vamos a conocer a mis renos ¿Tú cómo te llamas, reno número uno? Muy buenos días, yo me llamo Geraldine ¡Oh, Geraldine! ¡Qué linda! ¡Reno número dos, cómo te llamas! ¡Buenos días, yo me llamo Alexandra! ¡Alexandra, reno número tres, cómo te llamas! ¡Me llamo Dalma! ¡Dalma! Y ahora sí, vamos con la reno número cuatro Mi nombre es Florencia, feliz de tenerte conmigo ¡Adiós, está por favor! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué maravilla! ¡Está cerca, está cerca! ¡Bien! ¿Tú cómo es el gas? ¡Todo bien! Me hace un poco de calor Ahí me habían dicho que la paz era frío pero en verdad está haciendo un calor bárbaro ¿Y cómo está mi otro reno? ¿Cómo me llamo Daniela? ¿Cómo estás Daniela? ¿Bien? Sí Tenemos un número preparado ¿Los niños van a acompañar en el baile? Sí Señoras y señores Ustedes vénganse para atrás Las reno se van para adelante Vénganse para aquí chicos Ustedes conmigo Con ustedes las chicas de El Grinch ya llega Está llegando el Grinch para ese encuentro Ya te visita, ya te visita Para ponerle atento el Grinch Está como loco Y no te va a buscar Mientras nosotros gracias a Modas Presentamos este número Navideño Cada Navidad lo nuevo te ofrece Alcanzar tus sueños Alcanzar tus sueños no es fácil parecer Las estrellas brillan mucho más fuerte Las canciones de siempre Te suenan distintas No hay acordes tristes Todo es alegría La sonrisa en tu cara de blanco se pinta Navidad Y se llena de luz y de magia tu vida Navidad Feliz Navidad Te deseo cantando Deja que tu ilusión brille en lo alto del árbol Cuando veo la noche Cuando veo la nieve posarse en el suelo Y caer estrellas fugaces del cielo Junto a las dos manos y pido un deseo Y cerrando los ojos no lazo aliento Y cerrando los ojos no lazo aliento Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Te deseo cantando Cantando Deja que tu ilusión brille en lo alto del árbol Deseo que cumbres tus sueños esta Navidad Deseo que seas feliz en tu vida Navidad, feliz Navidad Deseo cantando Deja que tu ilusión brille en lo alto del árbol Navidad, feliz Navidad Deseo cantando, cantando Deja que tu ilusión brille en lo alto del árbol ¡Uno! Mi amor, ¿qué le dice? ¿Qué le dice al Grinch a usted? Que no tiene que destrozar la Navidad Ayer ha sido detenido, ¿le recordabas? Sí, lo he visto en Bolivisión Muy bien, ¿qué le dices ahora? ¿Que no esté enojada? Sí, que no se enoje porque de nuevo lo van a arrestar Que la Navidad es bonita, que no solo son regalos, cuéntele Sí, la Navidad es bonita Grinch, no tienes que ser malo Pero a mí no me gusta la Navidad Pero igual tienes que aguantarte ¿Por qué? Porque sí No Sí Ay, este Grinch que no puede entender a las niñas inclusive Ahí está Ahí está, está enojado, no quiere contener, no quiere una foto No quiere nada, está yendo hacia donde el Papa Noel, les voy a comentar chicos Ya viene Ya viene el Grinch Alto, voy a pasar Viene el Grinch ¿Dónde estás Grinch? Alto, voy a pasar yo Va a pasar ¿Por dónde está el Grinch? Alto Cuando venga el Grinch Voy a pasar Todos lo vamos a abrazar ¿Dónde está? ¿Sabes algo? Les cuento que el Grinch está a punto de llegar a este lugar ¿Dónde está? Estamos todos preparados para darle un fuerte abrazo Hola Y decirle que lo amamos Eso Papa Noel, esa es tu visión Esta mañana Abraza el Grinch a cerca ¿Dónde está? A unos pasos nada más Lo estoy buscando Llega el Grinch Llega el Grinch Gordito, ¿dónde estás? Gordito va a recibir el Grinch con una frase de tos Ahí está, ya lo vio, ya lo identificó Se vieron Ven aquí a creer ¡Gordito! ¡Gordito! ¡Gordito, Grinch! ¡Gordito! Preparados un escenario ¡Te detesto! ¡Te amamos! ¡Atención! Atención Cuidado Ven aquí Grinch Y miren la expectativa que ha causado Miren la gente que está en este momento En la Plaza San Francisco Se encuentran en Grinch y Papá Noel Les dejamos en este emotivo Esperemos emotivo encuentro Vamos Grinch Ven aquí Grinch Es tiempo de recibir tu inyección De amor ¿Qué es eso? Le vamos a dar una inyección Bien Papá Noel, bien dicho Que se vea, que se note el abrazo Y que sean dos dosis por favor de esa inyección Está enfadado Está loco, nervioso Enojado No tienes el cash, es increíble Parece cool Tiene una bronca ¿Qué te ha recogido Grinch? No, no, no No a la agresión por favor No a la violencia Sí Sí Bueno, lo llamaron a la policía Ya está Ya está, Nicole Si no se va a enfrentar con la cara a cara, huya Grinch Le conviene Hola Grinch Hola Grinch Hola hermoso Grinch Hola hermoso Suéltame Todo bien Todo bien Suéltame Habla con mi mamá Vaya que yo le espalda Díganle todos a Grinch que lo amamos A la cuenta de tres, uno, dos y tres ¡Te amamos! Papá Noel, toquenle la pancita, le gusta Que les digan todos, te amamos Grinch Te amamos Grinch Yo los detesto No puede ser Grinch No seas malo ¿Cómo que no? Ven aquí Grinch ¿Qué hacemos con el Grinch? Ha llegado desde el Polo Norte, el Papá Noel Ha venido a darte un abrazo, Grinch No quiere No quiere Esperemos un momento, ¿te parece, Richard? Oye Grinch A que él se tranquilice No tienes que ser así Me vale Recuerdo que todos los chicos que están acá Están esperando que tú les des un hermoso mensaje Ay, tienen que robar los árboles Partir estas y... Jalar así ¿Ustedes están de acuerdo? ¡No! ¿Ustedes creen que el Grinch debería darnos mucho cariño, mucho amor? ¡Sí! Grinch ¡Amor, amor, amor para el Grinch! Lo que pasa es que necesito esto porque ya estoy calvito Abrazos Vamos Grinch A mí me gusta tu jopito Abrazos para el Grinch Es que soy genial Por favor, inténtelo solo una vez No le va a hacer daño ¿Qué están hablando en Santa Cruz? ¿Qué quieren? No quieren ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Dice, oiga Grinch Inténtenlo solo una vez Se lo pedimos, por favor No le va a hacer daño ¿Qué dice? Papá Noel, abraza al Grinch Ven acá Nicole dice que te abraza Ven aquí Vamos Grinch Ven aquí Ven aquí Ven aquí Dice Nicole que si lo abraza al Grinch Papá Noel Abraza Abraza, abraza, abraza Ahora sí Vámonos en la pausa Y al retornar Estaremos con ese encuentro Entre el Papa Noel de Bolivisión ¿Será que se abrazan? Yo creo que sí Y el Grinch de Bolivisión Ya volvemos Va a ceder Va a ceder el Grinch El Grinch está feliz Sí, sí, va a ceder Tiene que ceder Ahora hay que atenerse a la consecuencia ¡Qué bello, papá Noel, te amamos! Grinch ¿Qué te pasó? Nada, ¿por qué? ¿Desde cuándo tú odias la Navidad? Desde pequeñito ¿Por qué? Que solo piensan en el materialismo Solamente son hipócritas Que quieren regalitos Que quieren una y otra cosa Déjame decirte Que estás equivocado Con el concepto de la Navidad La Navidad no son regalos A ver, pregúntales ¿Qué quieren de regalo? La mayoría va a decir cosas A ver, chicos ¿Qué quieren de regalo? ¡Agua! ¡Más fuerte! ¡Agua! Los niños quieren de regalo amor Claro, si vos agallas Y les dices ¿Qué quieren? Amor No dije eso Mira, tu nariz está creciendo No soy Pinocho, Grinch Pero Grinch Para ti, ¿qué es la Navidad? Y mientras sigue esta discusión Vamos a ir a una pausa Y al retornar Tenemos mucho más Aguárdenos Ya falta poquito Y él está nervioso Está muy nervioso Y llegó el momento Bolivia Nicol Edmundo Ya llegó a la paz Ya está aquí ¿Quién es? Llega desde Santa Cruz Hizo una escala en Santa Cruz Chicos Chicos Oigan, queremos saber nosotros ¿Cuándo va a entrar este personaje Que le va a llegar la sorpresa al Grinch? ¿Qué dice el Grinch? Las palabras antes Nos vemos Pim